Te regalo una estrella del pueblo dominicano el nuevo presidente de la república Danilo Medina Danilo De esta victoria que yo sé que vamos a alcanzar No puedo imaginar un mayor honor que ser presidente de mi país y quiero honrar cada voto que reciba haciendo avanzar al país como nunca estoy preparado para luchar y ganar este desafío mi principal prioridad será por un lado disminuir considerablemente la pobreza absoluta de nuestro país y por otro disminuir la gran desigualdad social que todavía existe en la república dominicana yo no estoy haciendo una campaña electoral yo estoy construyendo un sueño, juntando nuestra familia y trabajando para superar las dificultades y seguir creciendo Danilo presidente El mejor camino El cambio seguro Te regalo una estrella Te regalo una estrella Te regalo una estrella Te regalo una estrella Por levantarte temprano Yo, yo te regalo una estrella Por haber sido tan valiente Evitando una pelea Por haber creído en la paz Yo te regalo una estrella y te digo Te regalo una estrella, te regalo una estrella Te regalo una estrella Para que te guíe Te regalo una estrella Sueña siempre con ella Te regalo una estrella Que ilumine tus pasos Con un abrazo Te regalo una estrella 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 Y por eso yo... Te regalo una estrella Te regalo una estrella Sueño siempre con ella Te regalo una estrella Sueño siempre con ella Sueño siempre con ella Yo te regalo una estrella Te regalo una estrella Te regalo una estrella